Me llamó el Cabo Clark para ayudarlo en la parroquia de St. Tammany con un accidente de bote. Respondemos a una búsqueda y rescate. Tenemos un posible... pasajero desaparecido. Ya acudieron varias agencias y lo ayudaremos cuanto sea posible. El nivel del agua aquí es muy bajo. Y estoy en un Triton 24, así que será difícil navegar por estas vías fluviales en esta embarcación. Pero vino el Cabo Clark que usa un Storm Flight CR. La División del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, junto al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y el Departamento del Sheriff de la Parroquia de St. Tammany, trajimos nuestros equipos para participar en esta búsqueda y rescate. El canal principal llega hasta allá. Bueno. Si ven algo, asegúrense de reportarlo. Entendido. Se avecina una tormenta y nos quedamos sin luz de día. El tiempo no está de nuestro lado. Y cuanto más se prolonga la búsqueda, hay menos posibilidades de rescatar a esa persona viva. El otro grupo estaba con el equipo de arrastre para examinar el fondo por si la víctima potencial estuviera allí. ¿Tú me llamaste? ¿Qué pasa? Estuvo pescando con él los últimos tres días. Nos llevará donde estaban. ¿Fueron al pantano desde aquí? Sí, por allá. El tipo de ese bote afirma que era compañero de pesca del sujeto que buscamos y nos llevará al lugar donde el hombre desaparecido y él estuvieron pescando los últimos tres días. 10-1-6. Adelante. Supongo que este bote azul oscuro es el vehículo del sujeto. Entendido. La buena noticia es que encontramos el bote del sujeto. La mala noticia es que la tormenta va a llegar. El desafío que tenemos es que si llega a esa marejada ciclónica, nuestra área de búsqueda será mucho más grande. Y cuando eso suceda, ni siquiera seremos capaces de hacer un rescate. Como investigador de accidentes de bote, mirando un bote, hay ciertas cosas que busco para intentar al menos obtener una pista sobre dónde debería comenzar a buscar o qué pudo haber pasado. Y el motor del bote está en posición hacia abajo, lo que me lleva a creer que estaba usando el impulso del motor apagado y no el motor encendido. Tenemos que remolcar el bote de regreso a la lancha. Iré con Blaine y ese bote más grande. Voy a hacer una llamada telefónica. Oye, tenemos que... Remolcar el bote de regreso al muelle del Lake Road. Entendido. Ah, aquí viene Blaine. ¿Noticias? No, siguen buscando abajo. Hay numerosas agencias buscando. Es de gran ayuda y con suerte lo encontraremos. No sé si quieres remolcarlo con el motor apagado. Normalmente tienen una clavija. Sí, lo sé. La he estado buscando. Quise encender el motor del bote y el cable que se usa para poder encender el motor no estaba allí. Tal vez esa persona se cayó por la borda mientras hacía el intento de encender el motor. Bien. No lo pierdas de vista. El tiempo es esencial. Queremos encontrarlo temprano y rápido. Queremos sacarlo del agua. No queremos que se agote hasta el punto en que no pueda estar despierto. Especialmente sin chalecos salvavidas. En este momento podría estar tranquilo, pero... En 30 minutos, una hora, dos horas, si aún no lo vemos, las cosas podrían deteriorarse rápido. Especialmente con la tormenta. Siempre intentamos ser optimistas y encontrar a la persona viva. Esta aún es una misión de búsqueda y rescate activa. Además de los otros botes que ayudan en el arrastre, hay helicópteros, otras embarcaciones aquí y también hay otras embarcaciones que ayudan activamente en el lago Pons. Estoy seguro de que acaban de encontrarlo. Aquí viene Blaine. Hola, ¿tienes noticias? Muerto. Me iré de aquí, amigo. Bien. No es el resultado que esperábamos. Es una pena. Nadie quiere ver esto. Es lamentable que esto haya sido una recuperación y no un rescate. Hay situaciones en las que... Si no estás allí, no hay nada que puedas hacer. Cuando lo encontramos en el agua, tenía el cordón que se usa para poner en marcha el motor. Lo tenía en la mano. Lo que sospechamos es que fue a jalarlo para salir del área y se le salió. Y cuando se soltó el impulso, hizo que retrocediera y cayera por la borda. Fue un desafortunado accidente. Pero al menos pudimos darle un cierre a esta familia y llevarlo de vuelta hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.